Hermanes, pues de nuevo hubo comentarios encontrados entre el gobierno de Ricardo Gallardo y el de Enrique Galindo. Porque mientras que el alcalde dijo que hay negociaciones con Aeroméxico de un vuelo de San Luis a Madrid, el secretario de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares, dijo que no es viable la creación de esta ruta. A ver chavas, claro que estaría padre de Rimo este vuelo, pero hay que considerar varias cosas, sobre todo la demanda que tendría. Porque tal vez no habría la suficiente cantidad de personas interesadas, y si así lo fuera, ya existiría. Ahora, tampoco es una idea que se deba descartar, pero primero hay que fortalecer el sector turístico. Porque hay que reconocerlo hermanas, la verdad hemos hecho muy poco, y seguimos pensando que la procesión del silencio es un atractivo turístico para San Luis. Hashtag, cosas que nos mantienen humildes. El tránsito de mercancías también puede ser una buena alternativa. Y no nos olvidemos que tenemos dos empresas europeas de buen tamaño, BMW y el Atlético de Madrid, que podrían aprovechar un vuelo así. Ayer, Miguel Turruco, secretario de turismo, estuvo en San Luis, y se reunió tanto con Galindo como con Gallardo. Vamos a ver qué nos cuentan sobre el chismecito de esta reunión, y esperemos que sean buenas noticias.